Y hoy tenemos la suerte de tenerla del otro lado, estamos hablando de Sabrina Pérez, quien está comunicándose telefónicamente con Cerca del RIM. Bienvenida Sabrina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches para todos. Buenas noches a Alejandra, un gusto escucharlos, así que buenas noches para todos. Bueno Sabrina, justamente con Alejandra, una de las máximas luchadoras por los derechos de las mujeres, de los derechos de las boxeadoras, y vos Sabrina has sido una de las perjudicadas, una de las boxeadoras que hemos hablado tantas veces de cuántas oportunidades se han caído, de cuántas trabas te han puesto en tu carrera. Contanos un poquito hoy en día, ya teniendo más rodaje como boxeadora profesional, ¿cómo vivís esto? ¿Cómo lo seguís viviendo? El día a día de la lucha por tener tu lugar en el mundo como boxeadora. Sí, bueno, nos cuesta mucho, muchísimo, de hecho vamos a pelear en mayo, no, miento, en octubre en Puerto Rico, la semana, la semana de la convención, y bueno, por una cosa u otra, se cayó la pelea, y bueno, tuvimos un ofrecimiento de desmontarlo del promotor de afuera para poder pelear en noviembre en casa, un título mundial OMB Gallo, o sea, volver a la categoría de donde arrancamos. Sabrina, ¿por qué costó tanto conseguir esta pelea? Lo veníamos hablando de la pelea que se te había caído con la tigresa Acuña, cuando tenías que defender el título, que tenías que unificar el título justamente con Acuña. ¿Por qué crees que costó tanto que se diera esto? La verdad es que no lo sé, yo creo que las boxeadoras no tenemos nada que ver, son los promotores que están arriba, no ponerse de acuerdo, de hecho no sabíamos, nosotros nos enteramos por ustedes, que no peleábamos 12 días antes, estábamos entrenando a full, para esa pelea, preparados y enfocados en esa pelea, y bueno, nos enteramos por ustedes, que no peleábamos. Y Sabrina, ahora que ya tenés la pelea confirmada, contanos un poquito a la gente, a los que te están escuchando del otro lado, volvés a pelear, peleás por una categoría menor a la que estabas, contanos un poquito cómo se vino dando esta nueva chance mundialista que vas a tener. Bueno, feliz, feliz porque no puedo pelear otro título más en la categoría Gallo, yo estaba peleando en Super Gallo, y bueno, bajaron a la categoría anterior que me sentía muy bien, así que contarles a la gente que esperamos en Pontevedra el 19 de noviembre, así que espero que me acompañen, junto también a la gente de acá de Casanova, que me acompañan siempre, a todos los que me están escuchando, que esa noche puedan estar conmigo y acompañarme. Sabrina, si bien está confirmada la fecha de la pelea, todavía no está confirmada tu rival, pero ya hubo alguna tratativa con alguna chica que decís, bueno, me gusta más este nombre, me gusta más aquel. La verdad que eso sé que lo maneja Eddy con Roberto, pero todavía nosotros nos dicen, bueno, se está y ya está, pero la verdad que todavía yo no sé. Sabrina, se había caído justamente el nombre de tu rival, si no estoy equivocado, había nombrado a Alicia Ashley justamente como una de las posibles contrincantes que ibas a tener. ¿Qué pasó con ese nombre? ¿Qué pasó que no se termina dando esa pelea? Porque justamente surgió esta posibilidad y, bueno, preferimos esta pelea en noviembre, que, bueno, que es una, es una, ay, perdón, me trabé. No, está bien, Sabrina. Perdón, son por ahí, es la emoción de poder pelear otra vez, después de tantos meses, y bueno, es eso nada más. Así que no, preferimos esta chance, esta oportunidad que se nos da y es en casa. Sabrina, buenas noches, Rudolf te habla. ¿Qué tal, Rudolf? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Quería preguntarte cómo es esto de prepararte para un título tan importante, volver a tu primera categoría y qué hay que cambiar en tu entrenamiento, si hay que cambiar algo y cómo lo vas a encarar de aquí al combate. Bueno, contigo estamos entrenando el tema de la velocidad para poder estudiar un poquito más y mejorando algunas cosas que, de hecho, nos miramos, miramos la pelea siempre y tengo muchísimas cosas para mejorar y creemos que, como él te dijo, no tocamos todavía el techo y hay cosas para seguir mejorando. Sabrina, acá tenemos justamente de este lado a Alejandra, a la locomotora Oliveras, que, bueno, quiere aprovechar para saludarte. Sí, cómo no. Buenas noches, Sabrina, te saludo. No te conozco personalmente, pero he visto tus peleas, sos aguerrida y vas al frente. Bueno, y eso es lo que le gusta a la gente y esas son las de las mías, las que me gustan a mí. Ah, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Un gusto. Y, bueno, ojalá alguna vez nos podamos cruzar y conocer. Claro que sí. Es un placer escucharte y hablar con vos. Claro que sí, Sabrina. Y, bueno, yo te quiero decir eso. Hacete valer, hacete valer. Vos valés mucho, sos campeona del mundo. No te regalés. Como decían, me comentaban recién o me hablaron en Estados Unidos, bueno, la boxeadora necesite a pelear, tiene hambre. ¿Qué tiene hambre? Las pelotas tienen hambre. Vos sos campeona del mundo. Ya pasaste por el amateurismo, que no te pagan nada, no te alcanza ni para comprarte una cena. Porque vos sabés bien que cuando sos amateur, ni para comprarte un par de zapatillas a día te alcanza. Entonces, bueno, hacete valer, sos campeona. Vamos, tenemos que unirnos y lograr esto. Sería maravilloso que las campeonas mundiales ganaran igual que los hombres, porque somos iguales. Sí, sí. Vos decís, me ves cuando guanteás. ¿Vos no guanteás con hombres? Sí. ¿Y no les das paliza? Claro que sí. Sí. Y, bueno, entonces no hay diferencia. Sí, tendría que ser igual. La verdad que nos tendríamos que unir todas y hacer puertas para que haya una igualdad entre el hombre y la mujer. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Así que... ¿Qué sentís, Sabrina, que falta para que haya esa igualdad? Uf, ojalá que algún día lleguemos. Pero, bueno, la verdad que unirnos, como dijo Alejandra, a todas, a hacer un poquito de fuerza, todas juntas. ¿Existe esa posibilidad? ¿Crees que es posible esto de la unificación de las boxeadoras? Porque muchas veces lo hemos hablado, a veces termina pesando ese tema de necesitar las peleas, porque uno tiene su vida, uno tiene sus necesidades, y a veces termina pesando justamente esta necesidad de conseguir dinero, y se termina a veces regalando valiosas oportunidades, o a veces uno termina sacrificándose a sí mismo por conseguir tan solo una bolsa, que sabemos que no están a la altura de lo que son ustedes como boxeadoras, ¿no? Sí, yo creo que la posibilidad existiría si no existieran los promotores, nos uniríamos todas, y sería totalmente distinto. Claro, pero para eso hay que unirse, hay que dejar de ser esclavas, hay que decir basta, que basta, algún día tenemos que ponerle un final a esto y cerrarles la puerta y decirles, nosotras valemos. Yo creo que si nos uniéramos, esto cambiaría. Yo pienso que esto puede cambiar. Sí, la verdad que sí. Sabrina, bueno, hace minutos hablábamos recién con la locomotora acerca de ese tema, de los promotores. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso, con respecto, bueno, a lo que bien decía la locomotora recién? Uf, para mí tendría que el promotor darle el lugar que tiene al boxeador, a darle lo que realmente el boxeador merece. El boxeador va a entrenar todos los días, sacrifica muchísimo, y un promotor se lleva al doble que el boxeador, y mucho más también. Se supone, sí, perdón, se supone que el promotor debe recibir un porcentaje de la bolsa del boxeador, y resulta que nosotros recibimos el 1% de los millones que se llevan los boxeadores, o del dinero que, de los promotores. O sea, es algo totalmente ridículo, es ilegal, por eso yo a esto le llamo mafia, y le llamo esclavitud, a un esclavo le pega... Y es algo que no tiene control tampoco. No, no tiene control, pero es porque nosotras nos dejamos, es porque nosotras nos dejamos, porque nosotras decimos, bueno, vamos a pelear, queremos pelear. ¿Qué queremos? ¿Queremos ganar dinero? Porque es nuestro trabajo, es nuestra dignidad, y mientras menos te paguen, más la sufrís, porque no subís a ganar. ¿Con qué mentalidad vas a subir si vos decís, bueno, me dan 2.000 pesos? Ninguna. Por favor. Ninguna, absolutamente. ¿Sabes lo que no te cubre ni siquiera lo que vos invertís para el entrenamiento, como decías vos? Absolutamente. Y me imagino que Sabrina te habrá pasado muchas veces esto, que la bolsa termina siendo algo decorativo, ¿no? Sí, es cierto, porque uno detrás tiene el preparador físico, el que hace la musculación, el deportólogo, tiene mucha gente que también trabaja para ese día, y depende de mucha gente de un equipo. Es muy difícil, bueno, como varias veces se ha remarcado, quizás vivir del boxeo, es algo que por ahí la locomotora dijo en algún momento, y bueno, que es algo que vale la pena remarcar, ¿no? Sí, sí, ojalá que algún día se pueda vivir del boxeo, en cuanto a la mujer, ¿no? Porque el hombre es mucho más fácil, pero la mujer sí. Y creo que también es lo que busca la asociación adeboar también, que haya un control, no solo en las bolsas, sino en la parte post haberse retirado del boxeo, que está la obra social, la casa que vuelve a la casa del boxeador que había creado Raúl Landín, y esas cosas creo que también tienen que unirse para todo, el ahora y el después del boxeador, que creo que también es muy importante, porque también termina la carrera, como termina la del fútbol y hay una asociación que los protege, creo que también en eso no es solo el ahora, hay que marcar el futuro del boxeo. Claro que sí, claro que sí, no estamos protegidos ni siquiera con una obra social. No sé a vos, Sabrina, pero a mí cada vez que he tenido que defender mi título mundial me hacen firmar un papel, en caso de muerte no se hacen responsables. Mirá qué lindo lo que fue. Sí, a mí también, sí, es cierto. Exactamente. Es casi una sentencia que está firmando. Exactamente, en caso de muerte nadie se hace responsable, o sea que es realmente horroroso, pero bueno, vamos a seguir haciendo lo que nos gusta, pero tenemos que defender nuestros derechos también. Sabrina, contanos, como para ir ya redondeando la charla, cómo te estás preparando para este compromiso, un nuevo compromiso mundial, que te puede llegar a dar, ojalá si Dios quiera, un nuevo título mundial. Contanos cómo te estás preparando. Bueno, entrenando a la mañana con Javier Edefeo, después toda la parte de boxeo la hago con Diego Arruda, que es mi entrenador, aparte usted lo conoce, mi esposo. Un saludo grande. Después lo arreglamos arriba, después lo arreglamos arriba, pero digo, digo, cocina vos y no lo seguimos con las piñas arriba, en casa. Pero no, bien, 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 entrenando también dos veces por semana parte de musculación con Luis Selvalli, y bueno, acompañando como siempre Julio Rubén de Desma, que sin él tampoco todo esto sería posible. Bueno, Sabrina, te mandamos un saludo grande, gracias siempre por recibirnos, por atender el teléfono, un saludo grande también a Diego y a Luis, que siempre están con la mejor predisposición para atendernos. Así que, un saludo grande y muchísimos éxitos para lo que viene. Muchísimas gracias por todo, por siempre, la atención, por estar siempre presentes, acá le mando un gran abrazo a Diego, quiero mandar un gran abrazo también a Roberto López, a Edi Montalvo, y bueno, a Roberto López. Éxito, te quiero desear éxito y pegale con todo. Bien, muchísimas gracias, un gran abrazo para vos, Alejandra, y ojalá, como te dije hoy, hoy un día nos podamos conocer. Claro que sí, claro que sí. Gracias. 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 Gracias.